Con más información aquí en Proyecto Puente, por todas partes, Sonsun, si pueden estudiar, si pueden trabajar, vamos a cambiar la narrativa de lo negativo del ni estudian ni trabaja, al si estudian y si trabajan, es la propuesta informativa juvenil y nueva narrativa de Proyecto Puente. ¿Cómo estás Dinora Vega? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días Luis Alberto, buenos días maestra. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y por invitarme a tu programa. Al contrario, vamos a estar haciéndolo aquí para ver el pulso femenino. Bienvenida maestra. Muchas gracias, muchas gracias. Es el segundo jueves, muchas felicidades. Diez años, segundo premio nacional de periodismo, un proyecto muy innovador y pues ver tantos alumnos por aquí, exalumnos, me da mucho gusto porque además de hacer buen periodismo, ha sido una escuela y eso es bien importante. Y hay que decirlo, además. No, gracias, qué linda. Sí, recibimos con humildad tus palabras. Sí, la verdad, sí hemos sido exactamente una escuela. Me llamó la atención alguien que me dijo, felicidades por tu programa de diez años. No, no es mi programa. Digo, hay a los que tienen un programa, pero nosotros ya somos un medio. Digo, felicidades a todos los que tengan un programa y los que, pero ya es Proyecto Puentes, es un medio, es un colectivo, es de la sociedad, es un activo social y somos 33 personas. A mí me ha tocado el esfuerzo, ha valido la pena. Entonces, sí, sí, sí estamos, la verdad, celebrando y muy satisfecho lo que hemos hecho. Imagínate, somos ya 33 personas. Y lo que falta. Y lo que falta. Así que ya están bases sólidas, gracias a Dios. A ver, ¿qué está pasando con el debate? ¿Se recortó el presupuesto a mujeres? ¿Qué es el debate que anda ahí políticamente? Mira, hay un viejo dicho que yo se lo escuchaba a mi abuela que decía que el amor se ve en la cartera. Entonces, yo creo que yo me acordaba mucho de eso ahora que está documentándome y leyendo de entrada. Y un primer dato que creo que sí es importante señalarlo. El presupuesto público para lo que podemos llamar la igualdad entre mujeres y hombres en este año para el PEF, para el presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se encuentra ubicado en lo que se le llama el anexo 13, el anexo 13 del presupuesto. En este sentido, en el anexo 13, el presupuesto público para la igualdad, estamos hablando de una cifra de 128 mil millones de pesos. Esta cifra no representa más allá del 2% total del presupuesto público, que para esta ocasión el presupuesto público para el 2021 que está en discusión, anda alrededor aproximadamente de los 6.2 billones de pesos aproximadamente. Yo te podría decir algo. Yo creo que desde el 2008, más o menos, que es el año presupuestal en que se empieza a manejar un presupuesto para la igualdad entre hombres y mujeres, en que ya hay una política pública para la transversalización del presupuesto de género. Y todos estos nuevos conceptos que tienen la idea, y creo que era una idea correcta, de empezar a generar políticas públicas para que tuvieran un impacto en los presupuestos. Como decía ahorita, el amor también se ve en la cartera. Entonces, un presupuesto que no atiende las prioridades de las mujeres, pues es un presupuesto que no las toma en cuenta. Entonces, yo te voy a decir, desde el 2018, en el anexo, en aquel entonces era el famoso anexo 9A, que era donde estaba, se incluía el presupuesto que se le llamaba en aquel entonces presupuesto transversal de género. Yo te podría decir que desde entonces, así como dice la canción de Chava Flores, la de La Bartola, y te dejo estos dos pesos, a ver para qué te alcanzan. Desde el 2008, que hay presupuestos para la igualdad de género, así estamos. A ver para qué nos alcanza. Y hemos ido avanzando desde aquel año de tener un punto 5% hasta hoy, que podríamos decir, bueno, hay un 2%. Hay hombres y hay diputados que en su momento han dicho, oigan, ya, es mucho, bájenle. Yo creo que hemos estado viendo en los últimos días en el Congreso cómo nos están regateando, regateando la cartera prácticamente. Cómo mucho del debate se centra en señalar, no tienen llenadera, por ahí dijo un diputado, ¿no? Yo creo que no se trata de tener llenadera o no tener llenadera, sino se trata de que se han generado en los últimos años políticas públicas que algunas es importante mantener, algunas es importante revisar. Pero yo sí creo que en esta aprobación del presupuesto no hemos sido prioridad para el gobierno federal. Si hay recorte presupuestal, hay que decirlo y hay que decir que en el anexo 13, si bien hay recursos que están etiquetados dentro de esta idea de política pública para la igualdad, también es un anexo engañoso porque la gran mayoría de los recursos no se concentran en los programas que están destinados para mujeres. Ahorita podemos señalar algunos con montos y se concentran más del 50, el 50 y 58 por ciento de los recursos están ubicados engañosamente ahí, pero van destinados para los programas del bienestar, becas para discapacidad y bueno, los programas que ya que ya conocemos. ¿Cómo ves, Dinora? ¿Se está crucificando así? Mira, yo creo que es importante señalar primero que estamos ante un contexto de pandemia. No podemos dejar del lado de eso para empezar. Obviamente sí hubo ramos que se reubicaron, por así decirlo, se reorientaron. En el contexto de las mujeres, todo el tema de salud materna, sexual y reproductivo se recuperó. O sea, no se redujo, se mantienen refugios, PAIMEF, el ingreso a mujeres, todo eso se mantiene. Esto fue gracias también a que evidentemente se presentó una reserva por la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados Federal y se logró recuperar todo este recurso que se pretendía reorientar. Se le está dando prioridad al tema de salud y al tema de seguridad. Eso es lo que está sucediendo. Pero en temas, no sé si ya vamos a entrar con el tema otro de lo de la rueda de prensa que dio Kitty Gutiérrez. Pues es lo mismo, ¿no? Pues sí, es lo mismo, pero es que ella, por ejemplo, la maestra maneja datos muy ciertos, pues, ¿no? O sea, te hace un recuento de lo que ha sucedido. Pero bueno, en años anteriores no estábamos en contexto de pandemia, no teníamos, bueno, sí había un contexto de inseguridad porque ya lo trae arrastrando el país hace varios años, pero no es cierto eso de que se hayan recortado dos mil millones de pesos en materias de programas dirigidos a mujeres, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Dos mil millones de pesos. ¿Sí se recortaron, Pinky? Mira, sí hubo muchísimas reservas que presentaron diputadas de oposición y yo sí lo tengo que decir y debo de reconocer cómo en la defensa del presupuesto, de un presupuesto económico de género, yo creo que hay que empezar a nombrarlo también así. Creo, a mí me gustó mucho la manera en que las diputadas de la oposición se acuerparon. Hay que reconocer lo que dieron la batalla, priistas, morenistas, DMC, o sea, hubo por ahí un trabajo muy sororo, podríamos decirlo, o sea, con mucha fraternidad para avanzar en una agenda, en un presupuesto económico para atender. Y hubo muchísimas reservas, muchas de ellas se lograron recuperar, se lograron recuperar algunos fondos, no todos, pero lo que yo quiero resaltar aquí es cuando llega el presupuesto, si no es por la lucha de estas diputadas, si no es por los colectivos feministas, si no es por las mujeres desde la sociedad civil, muchos de esos recursos no se hubieran recuperado. Entonces, hay que reconocer el trabajo de las mujeres de la sociedad civil que participaron junto con las legisladoras. Y hay otro dato que es bien importante y que creo que esta legislatura a nivel federal, que se le ha conceptualizado como la legislatura de la paridad en términos cuantitativos, en términos de representatividad, es una legislatura que ha tratado de imponer un trabajo legislativo, a través del Parlamento Abierto. Esto hay que decirlo y hay que reconocerlo. ¿Y qué significa esto? Que se han dado y esta legislatura ha abierto los espacios para que vengan a debatir cosas, sobre todo en la parte presupuestal. Y eso ha hecho que muchos colectivos y que muchas, desde empresarios, sociedad civil organizada, vayan a discutir temas. En el caso del presupuesto, se dio un ejercicio de Parlamento Abierto. Y ahí fue donde tocaron la puerta muchos colectivos a decir, hey, el fondo para cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, le quitaron los fondos para la violencia, para atender violencia en las mujeres indígenas. Y se enumeraron toda una serie de programas que venían muchos. Pues les valió el Parlamento Abierto. O sea, les valió haber hecho todo el esfuerzo. Y creo que aquí es donde entran las legisladoras, independientemente del color. Dicen, a ver, vamos a ver. Lo que sí hay que decirlo también es que las legisladoras tienen que lidiar con una visión muy patriarcal de los hombres en el Congreso, que son los que en su momento no dejaron avanzar muchas de estas reservas. Por ejemplo, yo te puedo decir, la diputada de MS, Marta Tagle, me envió una lista. Primero, porque vamos a ir cerrando. A ver, a ver, esto es un diálogo, tenemos que irnos con nosotros. A ver, ¿va a afectarse o no? ¿Qué rubros se van a afectar para el año que viene? Se van a ver afectados rubros como educación. Pero directamente que se vean afectadas las mujeres, no, no es cierto. Se mantienen, se mantienen. Es cierto que muchos no aumentan, pero se mantienen muchos, pues, ¿no? ¿Cuáles? También, por ejemplo, refugios, como dijimos, para inmujeres, todo el tema de salud materna, sexual y reproductiva, temas de cáncer, detección de cáncer oportuno. Todo ese tema para mujeres se mantiene y se recupera, ¿no? ¿Cuánto es el recurso que se mantiene y se recupera? Más o menos. Más o menos, estamos hablando de 200. Aquí te lo doy porque. Para ti, ¿cuánto se afecta? Mira, se recuperan algunos muy poquitos, pero yo te voy a decir algunos en los que se les había quitado. Cuando se dice de recuperar, no es que se les haya incrementado el presupuesto, sino que al menos se quedaron como estaban. Y eso no significa avance. O sea, eso no significa que hayamos sido prioridad. Mira, mira, yo te voy a decir algo. En el anexo 13 vienen etiquetados alrededor, como decía ahorita, de 128 mil millones de pesos para presupuesto para la igualdad de género. De estos, alrededor de 58 mil millones son para programas de bienestar. O sea, para los programas que ya están etiquetados etiquetados y que muy mañosamente la Secretaría de Hacienda los mete ahí. Y son presupuestos donde no hay acciones específicas o acciones transversales para atender la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son de los que la diputada Marta Tagle evidenció así con números y demás? Hay afectaciones en el programa de salud materna, sexual y reproductiva. Las escuelas de tiempo completo, que son un apoyo muy importante, sobre todo para las mujeres trabajadoras, para las madres solteras. Programas como el Programa Integral para la Atención del Cáncer Cervicuterino, los subsidios para los refugios y centros de atención externa, que los habían dejado en cero. Después de toda una lucha y un debate, lograron recuperar un presupuesto, pero venían mochados, venían afectados. Programas para contribuir a abordar la parte de la vida sexual y reproductiva de los adolescentes, que tenemos un serio problema de niñas embarazadas y el embarazo adolescente como un problema de salud pública muy importante. Venían recortes en los programas, por ejemplo, para atender la mortalidad de cáncer de mama y entre otros. Yo sí quisiera cerrar esta parte diciendo que sí se recuperaron algunos, pero definitivamente en el proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso, las mujeres no somos prioridad en el PEF 2021. ¿Cómo decínalo? ¿No son prioridad las mujeres? No, yo te voy a decir varias cosas. O sea, no podemos dejar de fuera el tema, como ya lo dije desde un inicio, el tema de pandemia. Debemos darle prioridad a la salud, sí, también a la salud de las mujeres, por eso se recuperan muchos programas. Pero también está el tema de seguridad, que es ahí donde se va toda esta orientación de presupuesto. Y también hay que decir que esta legislatura ha sido muy fructífera, como ya lo mencionaba la maestra también, en temas de derechos para mujeres. Ayer históricamente se aprobó el Sistema Nacional de Cuidado, se reconoció en la Constitución el derecho al cuidado. Tenemos la paridad a nivel constitucional, ya es un principio constitucional la paridad. Tenemos la violencia política por razones de género. En realidad ha sido un avance histórico. No podemos decir que no está comprometida el presupuesto con las mujeres o esta legislatura. Para ti sí está protegida la mujer. Para concluir, ¿por qué esta mesa va a ser? Para mí sí. Yo creo que nos quedaron debiendo. Yo creo que esta legislatura nos ha quedado debiendo. Para mí sí, en este contexto de pandemia. Yo creo que no. Y entiendo que la prioridad del presupuesto era la salud. Y reconozco y aplaudo que una buena cantidad de recursos van a ser destinados para generar un programa de cobertura universal para el COVID, que esperemos que empiece el próximo año. Pero en la parte de la seguridad, yo tengo, o sea, yo sé que el tema no era ese, pero creo que el tema de la seguridad sí requiere un abordaje presupuestal específico, porque de entrada se desaparecieron fondos como el Fortasec. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes de la seguridad son las policías locales municipales, que si había corrupción, pero no les quite recursos, pero no les quite recursos, pues. Les quitaron recursos del Fortasec a los municipios. Conclusión, entonces, para cerrar. Para mí sí se está previendo un presupuesto en este contexto de pandemia. No se están viendo afectadas las mujeres. Claro que sí podríamos obtener mejores condiciones o más presupuesto en otro contexto que no fuera de pandemia. Esperemos que el próximo presupuesto, el del año del 2022, que ya hayamos superado esta etapa pandémica, pues sea mejor para las mujeres. Yo no creo que hayamos sido prioridad las mujeres en el 2021. Yo creo que la mayoría aplastante de Morena votó con una sola visión, con una sola visión, y a final de cuentas terminaron de hacer lo que siempre habrían criticados. Dejaron, les valió el Parlamento abierto, generaron muy poco análisis, generaron muy poco debate al interior del Pleno. Y yo sí quisiera decir que el anexo de la igualdad es muy engañoso y básicamente más del 50% de ese anexo que deberían de ser recursos, aún en el contexto de pandemia, para apoyar programas de mujeres. Se van a ir a apoyar programas clientelares en vísperas de un proceso electoral, y eso es grave. ¿Clientelares cómo ves? Me parece que se está hablando desde su perspectiva, la maestra, con algunos datos duros. En algunas cosas sí coincido, en otras no. Sí se ha trabajado mucho desde el legislativo para darle prioridad a las mujeres, y creo que eso está más que claro. Bueno, les agradezco mucho a las dos y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. A ver por comentarios de la audiencia. Adelante, por favor, para continuar. Adelante, por favor, para continuar.